¡Aquí vamos! 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 La escuadra local, comenzando a regresar, la número 87, sigue moviendo las piernas, número 87, llegando a la yarda, 41, 39, 40 aproximadamente, de la escuadra visitante. Primera oportunidad para la escuadra local, llegando a la yarda, por su primor 10, coreback, comienza a rolar del lado derecho, presionado, número 22, sin embargo, es detenido, por la escuadra defensiva. Segunda oportunidad, escuchen el Ovoide, es bola suelta, recuperada por la escuadra visitante, que cae en error en la caja del My Sky y del Corovo. Primera oportunidad para la escuadra visitante, después de recuperar el Ovoide, número 22, comienza a rolar del lado derecho. Segunda oportunidad, 11 yardas, aproximadamente, para el primer 10, para la escuadra visitante. El Ovoide, número 22, comienza a rolar del lado derecho, número 22, comienza a rolar del lado derecho, número 22, comienza a rolar del lado derecho, comienza a rolar del Maris Sky y del Ovoide, 10 yardas por el primer 10 para la escuadra visitante después de un castigo viene a caer con el número 12 que es detenido en la línea ofensiva segunda oportunidad estando a 9 yardas del primer y 10 la carrera con el número 12 del lado derecho que va a ser se convierte en pase y es completo y completo indican los oficiales pues se encontrará fuera del emparallado tercera oportunidad esto va a ser pase casi interceptado por la escuadra local cuarta oportunidad posición de patada despeje para la escuadra visitante viene patada larga recepción aunque se le resbala número 32 pero decide cubrirlo primera oportunidad para la escuadra local 10 yardas para avanzar tiene carrera con el número 32 segunda oportunidad 7 yardas por el primer 10 para la escuadra local tiene carrera de poder con el segundo primero 11 la escuadra local tiene carrera de poder y la escuadra local número 36 primera oportunidad 10 yardas nuevamente carrera de poder para la escuadra local Segunda oportunidad Rola Corbach del lado derecho Número 22 Se comienza a meter Ay, de la suerte Lo vuelve a recuperar Primera oportunidad Dolan del lado izquierdo Número 32 Derribado por la escuadra Defensiva Segunda oportunidad Entrega de carrera Al izquierdo No ha tenido la línea defensiva Tercer oportunidad 16 yardas por el propio Y es por la escuadra local Punto fuera Tercera oportunidad Aproximadamente 16, 17 yardas Pura avanzada La carrera del lado derecho Número 87 Se comienza a meter la pierna Aproximadamente La izquierda El número 22 Ahora Llegando a tener Su primer gol Primera oportunidad Nuevamente Para la escuadra local 10 yardas Por su primer y 10 Entra la carrera con el 9 Encima, hay payolo Sigue moviendo las piernas, ahora sí indican los oficiales Carrera Por el centro de la escuadra Hay bola suelta Hay por el centro de la escuadra Hay bol safe W trucadas Hayesa Hompay 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 Once Hompay Hondra كن Hompay 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 ese Esa Hompay Yo no quiero, yo no quiero un gol, 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 gol. Haciendo su anotación para la escuadra de Aztecas. Tiene jugada el punto extra Para la escuadra De Aztecas Buena Teniéndose Con 8 puntos En el marcador Viene el apatá de Kikov Que recibe la escuadra Visitante después de La nación de Aztecas Número 17 Comenzando a ganar Yardegui Para la escuadra Visitante Ahí va la cuenta Ahí va la cuenta Los oficiales indican Que termina la primera parte Del encuentro Marcador Play Pro 7 puntos Para la escuadra local 6 puntos Para la escuadra Visitante Que termina la primera parte Por la escuadra local Y dejar Que termina la primera parte Ciudad delでも No es Viene primera oportunidad para la escuadra visitante, 10 yardas por avanzar, número 48, su carrera del lado derecho, el detenido por la escuadra defensiva, marcador Play Pro, recordando, 8 puntos para la escuadra de Azteca, 6 puntos para la escuadra de B-N-2. Segunda oportunidad, carrera del lado izquierdo, número 12, con la escuadra de B-N-2. ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamos hasta el gol! Una oportunidad, 10 yardas por el primer y 10. Nene Carraco, el centro. Detenido por la escuadra de defensión. ¡Aplausos! Segunda oportunidad. 11 yardas por el primer y 10 para la escuadra local. Número 22. Comienza la carrera del lado izquierdo. Hay pañuelo. Veamos que indican los oficiales. Castigo para la escuadra local. ¡Aplausos! Segunda oportunidad. Aproximadamente 19 yardas por el primer y 10. Una pitch. Número 32. ¡Ay! No se le había dado la muerte. Sin embargo, ya había terminado la jugada. ¡Aplausos! 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 Sí. ¡Aplausos! 3-3-7. 1-6 puntos arriba. Seleccionando. La jugada a punto extra. Encopa. 8-7. Poneionen. ¿Quién quiere estar en el centro? 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 ¡Acepta! 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 Una oportunidad que puedo chillar a... el pase completo para la escada visitante para la detectiva de inmediato encima de ellos ¡4A oportunidad! Role al lado derecho en vez en el barrio, pache Y recién completo ¡ eurosa opción! ¡ voooos equipo! ¡Esseca! ¡4A oportunidad! ¡Ven! ¡Gol! bien vamos equipo vamos 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 Una carrera del jugador ofensivo número 21 A pesar de que traía el gran defensivo número 12 encima No sería una gran diferencia en el tamaño Sin embargo, aferrado por el gran defensivo Primera oportunidad Ahí van las puntas, vemos que indican las opciones Segunda oportunidad Carrera del lado derecho Tercera oportunidad 6 y 7 yardas aproximadamente Nuevamente carrera número 31 Tiene moviendo las piernas Cuarta y última oportunidad para la escuadra local Todo listo Mike Stahl saca el gol de número 22 Sigue moviendo las piernas Se sigue jugando Parece que lo tienen los dos Un número El tercer es el número de gol Viene Carrera por el centro Segunda y gol para la escuadra local Todo listo en el empareador La pichan con el número 26 Anotación para la escuadra local Tiene jugada de punto extra Tiene jugada de punto extra Castillo para la escuadra local Tiene jugada de punto extra Tiene jugada de punto extra Tiene jugada de punto extra Para la escuadra local, 6 puntos para la escuadra visitante La primera oportunidad para la escuadra visitante El Garo Toro Anar En la oficina en la línea defensiva Que detiene al Pro La carrera por el centro con el número 9 Nuevamente detenido en la línea defensiva Los oficiales indican que termina el encuentro Marcador Play Pro, 20 puntos para la escuadra local 6 puntos para la escuadra visitante 1, 2, 3 El Baristań www.xecos.org El Garo Toro Anar El Baristaаствor El Baristaante ¡Gracias! ¡Gracias!